hola queridos amigos no saben la aventura que vamos a tener hoy hoy vamos a hacer algo que nunca hice es una receta que me enseñó mi amiga popó yo yo nunca cociné y ella tampoco pero ella se da idea porque ella es muy inteligente mi amigo popó tiene unas guías muy impresionantes y yo todo lo que puedo aprender de ella y bueno lo que vamos a hacer hoy es un huevo duro si bueno ustedes habían visto una vez un huevo tan lindo tan redondo saben que yo una vez planteó un huevo en una maceta porque quería tener una planta de huevos sí lo que usa la verdad que yo no sabía no creció bueno le puse de todo la regué pero yo no sabía parece que el huevo no es una semilla el huevo es el carozo de una gallina si sabían ustedes el huevo es el carozo de una gallina entonces si vos te comes toda una gallina cuando llegas al centro encontrás el huevito entonces ese huevito si vos lo plantas te va a dar un árbol de gallinas bueno tampoco creció el árbol de gallinas así que yo eso el que le puse abono le puse un abono del colón que es buenísimo pero no no funcionó así que bueno vamos a empezar con la receta qué emoción qué emoción ay nunca cocines pero bueno por suerte tengo todo anotadito lo que me dijo mi amiga popó bueno primero lo amasamos un poquito en la tableta sí lo amasamos para espera para que se descontracture un poquito el huevito sí bueno después lo vamos a condimentar muy bien le vamos a poner sal a gusto a mí me gusta mucho la sal sí un poquitito de ají morido morido ay pero qué cosas que compran cómo va a ser ají morido esto me parece que es de mala calidad yo no sabo cómo jugar muy bien pero me parece que no es así me parece que esto es ajín huerto sí me parece me parece entonces después le ponemos un poquito de nuez cascada o mosqueada nuez este nuez mascada qué asco le estoy poniendo nuez mascada ay espero que lo hayan yo creo que esto lo pasteurizaron después de que alguien lo mascó porque claro esto está todo así esta no es alguien la hizo polvito la tuvieron que mascar mucho para que quede así entonces después le vamos a poner un poquito de ketchup le ponemos un poquitito así así un poquito delicado como para decorar ay qué lindo que me quedó qué lindo lo que estamos haciendo amiguitos ay qué emoción bueno entonces ahora hay que partir huevo hay que romper el huevo y que este ay no pero esto no corta bien el huevito pero no se preocupen pero no se preocupen porque yo vivo muy 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 equipada a ver a ver así ay ay pero se patina ay ay quiere ay sí ay sí bien bien ay qué fácil que es cocinar lo partimos bien el huevito con el martillito ¿sí? muy bien ahora ya lo rompimos ahora no saben lo que me compré un cuchillo de cocina para esta ocasión un cuchillo de cocina con flores uy no ay este cuchillito tan lindo lo vamos a usar para picar el huevo bien chiquitito chiquitito así así ay qué difícil lo partimos lo partimos así bien picadito bien picadito ay qué rico el condimento ya empieza a oler bien ay qué rico lo que vamos a hacer mi maridito posi va a estar feliz les voy a contar una cosa mi maridito posi en verdad se llama bueno ya te lo dije mi maridito posi se llama apósito protector diario bueno y cuando era jovencito mi maridito quería ser curita pero después se enamoró de mí así que ahora solo es mi apósito protector mi maridito el licenciado en administración de compresas mi maridito apósito protector diario bueno bueno esto realmente es una comida que ya empieza a oler muy 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 bien sacamos el martillo sacamos el estornillador y vamos a agarrar el cacharrito en el cacharrito vamos a poner el huevito y lo vamos a dejar 5 horas nada más para que después mmm y cuando empiece a oler bien lo sacamos y lo ponemos en un platito para nuestro maridito nosotros realmente hacemos comidas finas no como ay yo una vez conocí un señor que era chino y judío y homosexual y era tan tacaño que cocinaba ratas que lo traían sexualmente mmm bueno en verdad no sé si hacía eso yo lo que sé es que era chino y judío y homosexual bueno amiguitos espero que les haya gustado la receta y sorprendan a sus mariditos adiós y 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